hola qué tal buen día muchas gracias por estar de nuevo en este canal de youtube mi nombre es roberto barrera del taller de artes campos barrera y el día de hoy vamos a hablar de una imagen que representa en este caso a la virgen del rosario oa nuestra señora del rosario se trata de una imagen tallada en madera de poco más de 50 centímetros de altura sobre una pequeña peana y ésta sostiene a un pequeño niño en sus brazos también veremos en este trabajo de fotografías que la pena le fue cambiada por otra que nos pidieron que ya tenían ahí que sólo se le hicieron algunas modificaciones para que la imagen pudiera lucir un poco mejor se trata de una imagen muy antigua la cual originalmente debió de haber tenido los brazos de lino pero como veremos en las fotografías ahora muestra unos brazos de madera a los cuales se les nota que son añadidos y las manos al parecer si son las originales pero no coinciden muy bien con los moñones de las manos para que se vean pues lo más natural posible como siempre les pido pues ojalá que puedan ver el vídeo completo para que hagan sus comentarios y sugerencias al final del mismo también pueden comentar otros vídeos si es que ya vieron los otros vídeos y si no pues los invito a que los vean para que también podamos comentar pero por el momento pues vamos a ver las fotografías que tenemos de este trabajo así que a continuación comenzamos y bien pues vamos a iniciar con un poco de la descripción de la obra y a sugerencia de un suscriptor español que me comentaba que por qué no hacíamos una descripción más precisa de lo que le hacemos a las imágenes a partir de hoy voy a tratar de ser más descriptivo en los procesos de intervención de la pieza aunque a veces no coincida con las fotos que estamos viendo la imagen como podemos ver presenta lo que ya comenté al principio el aumento de ambos brazos tallados en madera que como también dije aunque no coinciden con los muñones de las muñecas vamos a adaptarlos para que queden de una manera perfecta vemos también una gran grieta en el cuello y sobrepuesta una peluca larga de cabello natural que ahora retiramos para poder apreciar un poco más los decorados de esta imagen debo añadir que estos decorados consideramos que no son decorados originales sin embargo por tener ya algún tiempo los vamos a respetar continuamos entonces con la descripción de los daños de la imagen y podemos ver que presenta desprendimientos de empastado y de la capa pictórica principalmente en el rostro estos mismos desprendimientos de empastado y de la capa pictórica también los vemos en las manos la cual en el caso de la mano izquierda presenta una fractura de lado a lado lo que provocó un gran desprendimiento del empastado en su parte central podemos ver también que el niño en su brazo izquierdo presenta un corte a la mitad del antebrazo y su brazo derecho está cortado desde el hombro tiene también algunos desprendimientos de empastado y capa pictórica en los dedos y desgastes en los dedos de los pies ahora vemos también lo que comentaba sobre la perna a la cual se harán las adaptaciones que vemos ahora en blancos el proceso de intervención inicia en este caso abriendo las pequeñas grietas valiéndonos para eso de un micromotor eléctrico y abriendo la grieta en un canal no mayor a un milímetro para con esto poder hacer la consolidación de la grieta y que ésta no vuelva a abrirse en un futuro hacemos lo mismo con la grieta del cuello para entonces dejar la superficie lista para la reintegración cromática misma que como podemos ver en las fotografías ya hemos empezado integrando ya ambas manos a los muñones de los brazos los brazos a los hombros del cuerpo el cuello y la cabeza integrándolo al resto del cuerpo y como podemos ver también se ha limpiado ya las coronas y la oreola y vemos que en este caso el niño ya ha recibido también el mismo proceso y ahora continuamos con la peana a la cual se le hizo un proceso de empastado para colocarle hoja de oro no con una técnica de estofado en este caso sólo se hizo el dorado con hoja de oro falso continuando con el proceso de intervención ahora vemos que la imagen ya ha sido vestida de telas y la verdad es que luce muy bonita también podemos verla colocada ya sobre su peana nueva la cual le da una mayor altura y la hace lucir majestuosa también podemos ver ahora un acercamiento de ambas imágenes en la que podemos ver los detalles de los rostros de ambas imágenes así como las manos de la virgen que ha completamente restaurado para finalizar vemos ahora que la imagen ha sido colocada dentro de un capelo hecho expresamente para esta imagen así que con esto y un pequeño detalle de nuevo de la imagen terminada concluimos la intervención de la virgen del rosario y con esto terminamos el vídeo del día de hoy la imagen pues como vimos era una imagen ya muy bonita algo deteriorada con algunas fracturas principalmente de la cabeza y lo que comenté al principio el detalle de los brazos sin embargo pues ya con la restauración creemos que quedó bastante bien o al menos así lo consideramos esperamos bueno que también a ustedes les haya gustado tanto el trabajo como el vídeo y si les gustó pues les pido que hagan sus comentarios a partir de este momento en este canal también les pido como siempre que si les gustó pues que se suscriban al canal que le den like que toquen la campanita para que les llegue la notificación de los vídeos que estamos subiendo día con día y para que puedan verlos conforme los vayamos subiendo y como les decía si no han visto los anteriores pues tienen ahí bastantes para ver y para que nos hagan sus comentarios de lo que les gusta o lo que no les gusta de estos vídeos así que por el momento pues de mi parte es todo me despido como siempre deseándoles que tengan un muy bonito día nos veremos en el próximo vídeo si es que pueden acompañarnos hasta pronto que estén bien